Bueno, típico problema de ecuaciones con matrices, pero típico, típico. Dice, considera las matrices A, 1, 0, 1, 1 y B, 1, 2, 0, 1. Dice, determina si existe la matriz X, que verifica A por X más B cuadrado igual a B por X más A cuadrado. Y lo primero que hago es, ¿qué hago? Esto lo podría hacer con ABCD, pero eso no lo haría en matemático. La X. ¿Vale? Aquí saco factor común. ¿Esto es que es un problema de ser estudiado? Sí. De este año. Ahora, para despejar la X, en matrices, no puedo dividir. ¿Vale? Que no, que no. ¿Qué se hace? ¿Cómo? No, no se puede. Lo he puesto, pero no se puede. Tú no puedes dividir dos matrices. ¿Vale? Entonces, lo que se hace, lo que voy a poner aquí a la derecha, es esto. Si A por X es igual a B, lo que se hace es meter la inversa de A por delante. Porque la A está delante. Entonces, esto sería... ¿Vale? Igualmente. O sea, tengo que calcular la inversa de A. Igualmente, si estuviera por detrás, lo que sea, lo tendría que meter, pero por detrás. Esto con esto es la materia de entidad, que por X es X. Y aquí igual. Pero hay que tener cuidado cuando se mete por delante y cuando se mete por detrás. Si está por delante, por delante. Si está detrás, por detrás. Entonces, aquí tendría que hacer A menos B. Sería 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, 1, menos 0, 1, menos 1, 0. Ahora, voy a hacer A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado sería... 1, 0, 1, 1, por 1, 0, 1, 1. Esto es 1 por 1, 1 más 0 por 1. 1, 1 por 2. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y B cuadrado sería... 1, 2, 0, 1, por 1, 2, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, y 2, 4, 0, 0, 0, y 0, 2, 0, 1. ¿Vale? Y A cuadrado menos B cuadrado sería... Sería... 1, 0, 2, 1, menos 4, 0, 1, menos 4, 0, 2, menos 0, 2, 2, menos 1, 1, 0. Ahora, como no sabemos hacer la inversa... ¿No? Aquí, para despejarla... X sería la inversa de A menos B... ...por A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo hacemos la inversa? Todavía no hemos dado el tema de los determinantes. ¿Qué hacemos? ¿Hm? ¿Hm? ¿No sabéis? ¿No os acordáis? ¿No, no? Vale. ¿Eh? No, eso era un paso. Vamos a otra cosa. Vamos a ver. Una matriz por su inversa tiene que dar la matriz de entidad, ¿no? ¿Sí o no? Pues entonces, esta matriz, A menos B, que es 0 menos 2, 1, 0, por su inversa, que la vamos a llamar ABCD. Tiene que dar la matriz de entidad. ¿Vale? Tiene que dar la matriz de entidad. La matriz de entidad bien. La que tiene 1 en la diagonal principal y 0 en el resto. ¿� mí? Sí. ¡Listo. ¡Mira! Bueno, entonces de aquí puedo operar, me queda 0 por A0 menos 12 igual a 1. Luego, 0 por B, 0 menos 2 por D, menos 2D. Menos 2D igual a... Menos 2 por D es 0, luego 1 por A más 0C, A es igual a 0. Y 1 por B, B, más 0, B es igual a 1. Y me sale del tiro en la matriz inversa, que sería A, B... Sé que sería menos 1 medio y de que sería 0. ¿Vale? Esta es la inversa de esta. Y ya podría poner que X es esta inversa. Esto es una manera de hacer la inversa que ya nunca más la vamos a hacer. Por A cuadrado menos B cuadrado. Nunca más. No digo nunca, es nunca. ¿Vale? O no hay. Ostras. No. No. Gracias.